hola amigas vamos a continuar con la muñeca barbie la modificación os había mostrado que había hecho la base de volumen del vestido el volumen real luego voy a mostrar cómo es el vestido real de la novia para que os deis cuenta porque he hecho este volumen va de mangas largas cuello redondo y espalda totalmente abierta aquí el resto todo encaje todo forrado en encaje entonces he puesto aquí los alambres para sostener la cabeza nueva que vamos a hacer he hecho un molde de dos partes de la cabeza real de la muñeca vale entonces lo relleno de artilla polimérica y lo que reproduzco lo voy a poner en la parte de atrás y luego la parte de la cara por delante saco una cara base las formas base de una cara a la cual voy a modificar para crear esta cara nueva la cara de ella vale pero se apartó de de el volumen y una forma básica vale de muñeca esto está pensado para que cualquier persona que no tenga idea de modelado de cómo se hace el modelado en general desde cero que es lo más complejo darle la la forma pues pueda trabajar con ya una una cara y una cabeza ya predefinida de ahí pues se modifican las facciones que ya os enseñaré cómo y automáticamente creamos una muñeca nueva luego se le aplica el pelo y demás pero bueno empezamos así a modelarla lo que voy a hacer ahora es recubrir toda esta parte con arcilla porque la meto entre medio de los alambres no dejo ningún hueco libre entonces cuando yo ponga la arcilla con la forma de este lado se va a adherir a esta arcilla y cuando la ponga del otro lado se adhiere a esta arcilla y automáticamente se fusiona y la puedo terminar si no hago esto pues es muy complejo que se unan las dos partes el alambre así está simplemente dado para que soporte el volumen general por eso el alambre nunca va a ser mayor al diámetro de la cabeza que vamos a terminar simplemente esto me lo va a sujetar la cabeza va a poder girar luego y moverse pero ahora nos conviene que está en una sola posición hoy nosotros hemos extraído de luz y después de edad vamos a tapar estos alambres que quedaron aquí y se quedaría así vamos a verle y como ves es plano entonces es como cuando hago el cuerpo de las otras muñecas y también lo reproduzco con moldes reproduzco la parte de atrás la parte delantera y luego se fusionan creando el cuerpo completo con la forma que nosotros decidimos esta es la mejor forma de trabajar cuando alguien no tiene noción de modelado y necesita llevar una constancia en las formas entonces para que todo te salga igual pues es mejor hacer un original la pieza única hacerle un molde para que después puedas reproducir modificar y adaptar a diferentes figuras y trabajar más ágil aquí vamos a vamos a usar una espátula para que me ayude a meter la arcilla para adentro y no quedan grietas un trabajo más detallado lo veréis en otros vídeos vale en los vídeos que tengo de cursos esto simplemente es mientras yo trabajo pues comentar detalles pero en el curso lo veréis más adelante y será en primeros planos y será más profesional para que lo veáis mejor de más cerca bueno continuamos bueno continuamos Gracias.